Hoy estamos aquí en el Zambal y hoy es un día muy especial, especialmente para mí. Lo que les voy a enseñar no es mío, pero yo lo siento parte de mí porque yo estuve presente en ese proceso. Estoy hablando de Tato. Tato es el primer subscriber que yo me encontré aquí en el Zambal. Voy a poner el video aquí para que ustedes sepan quién es Tato. Y el momento en que él me saluda a mí como Miguel Te Busco, la primera persona de ahí para adelante, lo que hemos tenido es tremenda amistad y se acaba de comprar ese bote, nuevecito. Se lo entregaron a él, un maquinón, y él nos lo va a presentar, Tato. Congratulations, brother. Thank you, brother. Zambalero de corazón. Zambalero. ¿Cómo te sientes, hermano? Me siento feliz y muy agradecido. Tremenda máquina, mi hermano. Yo te lo dejé disfrutar, te dé mucha salud. Gracias, mi hermano. Para que tenga muchos años de uso, brother. Lo único que estoy esperando que me llegue, Miguel, son los electrónicos, bro. That's it. Aquí va un Garmin, nueve pulgadas. Y un radio. Y un radio. Wow. Aquí tiene para poner la vara. El B-mini Top. Tiene más varas. LED Blue Lights. LED Blue Lights. Ayer yo las vi y están bien brillosas. Tiene un seat. Aquí tiene más seats. La cervecita, la refresco, el cafecito. Aquí tiene para guardar la escalera. Una plataforma para sentarse ahí a coger sol. El cooler. Wow, brother. Mano, brother, tú tienes todo aquí, bro. Más cosas para pesca. Y la sorpresa más agradable. La sorpresa más agradable que me encanta del cobia y de robalo. Y es esto. El baño. El baño en otro bote está aquí al lado. Y tú cuando subes, tienes que abrirlo, ponerte de lado para abrir. Y es bien incómodo. Cuando tú tienes un robalo y cuando tienes un cobia, el baño está aquí. Y miren esto. Ustedes se imaginan esto. Miren esto. Pero cuando ustedes abren esta preciosa puerta, mira esto. Tiene su baño. Aquí tiene un storage. Ahí tiene todos los instrumentos. Ahí tiene toda la cablería. Easy to fix something. Easy to fix something. Aquí tiene más asientos. ¿Y esto, Tato? ¿Y esto? Esto es otro storage. Tato, por favor. Es un storage de todo. Para meter pescado, con hielo, cuando lo cojas. Tremendo, brother. Tremendo. Aquí tiene para el ancla. Tremendo bote. Así que, Tato, disfrútalo, hermano. Y llámame que te busco. Ya. Señores, estamos en el samba. Como pueden ver, están los botes alrededor. Y estamos haciendo distanciamiento. Está todo bien. Hay mucha arena. Pero los policías acaban de llegar. Vamos a ver la situación que vienen ellos con nosotros. Mañana es el 4 de julio. Esto va a estar aquí encendido. Mano, brother. Yo lo dudo que esto lo dejen mañana abierto. Cuando está la situación en Miami, el alcalde, olvídate. Llegamos a la tierra, brother. Hace tres meses que yo no toco esta tierra. Hace tres meses que no toco esta tierra. Yo la toqué la semana pasada. Y esto es espectacular. Esto es otra cosa, brother. Esto es el paraíso. Nosotros estamos ahora en el mundo entero donde el mundo entero quiere venir a vacacionar. Ya, nos mandaron a sacar. Uno a uno, Tato. No hay más de otra parte. No hay más de otra parte. Ir a la otra parte. No hay más de otra parte. No hay más de otra parte. Desgraciadamente nos mandaron a sacar. ¡Vámonos y vFreerique aquí! Que hacen los party! Yo lo vi, lo más corté es que le dijiste, oye, esta es la tercera, y dice, sí, pero no va a ir. Y me dice, ay, yo, este trabajito me tiene un cobrón, ¿no? Lo más corto es que yo trabajo ahí. Oye, llámame que te busco. ¡Vamos! Es reopening tomorrow, ¿verdad? Mira, Tato le dice, mañana va a estar abierto, ¿verdad? Tato, te la comiste ahí. Señores, espero que disfruten este video. Les enseñé el bote de Tato. El futuro, ustedes se lo ponen en las manos. Ustedes mismos se ponen su destino. Tato quería un bote nuevo. Lo planificó y lo hizo posible. Él tenía su bote, pero quería algo, un center console. Y este bote tenía todo lo que él quería. Y se dio su sueño. Señores, háganlo, háganlo. El tiempo que ustedes saquen para usted. Especialmente en el agua, es muy bonito. Así que Dios me lo bendiga. Hasta la próxima, llámame que te busco. ¡Ya! ¡Llámame que te busco! Oye, este guía. Ahí está Tato en su bote nuevo. Para encima, zambalero de corazón. Me haganlo. Gracias por ver el video.